En el día de hoy, Timba VK, Esparta y Riusplay se enfrentarán a una batalla de Lucky Blocks increíble y épica Vamos a poner un reto de 30.000 likes para otros Lucky Blocks Deja tu like y tu comentario si te ha gustado, ¡vámonos ya! ¡Vamos chavales, empiezo esta carrera épica! ¡Que se vaya Timba! ¡Suente tu taqueta de línea! ¡Fuera, fuera! ¡Tú al tuyo! ¡Pero tú estás en el mío! ¡Dios, dios! ¡Yo estoy en el rojo! ¡Rojo es del nacimiento! Bueno, a ver, ¿qué amarillo me gusta? A ver, ¿quién empieza a abrir? ¿Quién empieza a abrir? ¡Venga, Timba, a ver tú, Timba! ¿Yo? Sí, tres Lucky Blocks ¡Tres Lucky Blocks! ¡Uh! ¡Uh! ¡Esto he congelado! ¡Esto he congelado! ¡Quiero salir de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Madre mía! ¡Me he sentido como un mamut! ¡Abro otro! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Al vuelo! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Esto no vale! ¡Te impuso! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡No, no, no! ¡Que me caigo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Que me caigo! ¡Ríos! ¿Pero por qué jugamos con él? ¡Si es marísimo! ¡Yo no sé! ¿Se está jugando conmigo? ¿Se está jugando contra mí? ¡De verdad! ¡Es contra el contra! ¡Venga, dale, Timba! ¡Dale, dale! ¡Háble el otro! ¡Valeee! ¡No! ¡Uy! ¡Bien! ¡Qué? ¡Mira lo bueno! ¿Qué tal? ¿Estás despertada? ¡Eh! ¡Si no lo pruebes! ¡No lo pruebes conmigo! ¡Pruébalo con el rojo! ¡Tima, misericordia! ¡Misericordia! ¡Misericordia! ¡Que no te hago nada! ¡Aaah! ¡Pero no sabe ni usarlo! ¡Es bébil! ¡Jajajajaja! ¡Toma esto! ¡Ahora! ¡Uno! ¡Me quita la mitad de la vida! ¡Me toca abrir a mí! ¡Venga, mamá! ¡Voy! 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 ¡El primero que me toca! Otro también en un mammoth ¡Toma! ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale, vale! Pruebalo con Rodolfo ¡PJo! ene por favor ¡Paciencia! Pero por qué contra mí... ¿Quieres el muñeco de pruebas? ¡Lo tiro! ¡T으로! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ey otro! Y otro... ¡Ilamıam! ¡Pero! pero regalate un...! ¡Luffled! ¡No! 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 glowz! ¡KEDATE eso! ¡Pero quédatelo! ¡Es tuyo! Esto es mi recompensa por que me hacéis bullying y me maltrataran satisar ¡Ora стол! ¡Oh dios.oviii... Chetado, 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 por favor ¡Ote, cuntate! ¡Un tate! ¡Un tate! No se te ocurra tirarme, ¿eh? Rius, no me actives ni mal, tío, tate ¡No vale! ¿Quién es tate? ¡Rius! ¡Uy, he fallado! Es horrible Dale, dale, dale Siempre lo digo yo, que es horrible No me hacéis caso ¡No! ¡Corre, Tienpa! ¡Rius! ¡No! ¡No! Y de ti también me acuerdo, eh, Tienpa Sí, a ver, a pringao ¡No! 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 ¡Me cago en tu prima! ¡La venquete de decirme fría! ¡Venga, abro dos! ¡Este va a mí! ¡Que me va a tocar algo muy buenísimo! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué trampa más fallida! ¡Vaya, fallo! ¡Qué fallida! ¡A ver! ¡Sí, otro! ¡Toma otro arco! ¡Madre mía! ¡Estamos en paz! ¡La lucha de arcos! ¡La lucha de arcos! ¡Pero! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡A ver! ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Qué pasa aquí con los arcos! ¿Qué pasa aquí con los arcos? ¡Pero, pero! ¿Por qué lo quieran? ¡Déjame en paz! ¡Ya supérame! ¡Eh! ¡A mi hijo no, eh! ¡Pero te va! ¡Madre mía! ¡Salen arcos chetos! ¡Pero, pero, pero! ¡A punta pala, eh! ¡Pero voy a abrir otro! ¡Voy a abrir otro! ¡A ver! ¡El segundo de esta parte! ¡No! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Yo os espero aquí arriba ya! ¡Pero es que con el arco lo matamos todos de un golpe! ¡Claro! ¡No! ¡Esperemos a ver como competir con loco! ¡Aherí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Perdón! ¡Se me ha escapado! ¡Se me ha escapado el gatillo! ¡Era mi totem! ¡Era mi totem! ¡Era mi totem, desgraciado! ¡Pues ahora estás muy tontem, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Le voy a dar! ¡Hala! ¡Como mola el sol! ¡Me gusta, Timba! ¡Te gusta! ¡Me encanta lo que me ha tocado! ¡A ver! ¡A ver! ¡Toma! ¡Me cago en tu prima, pollo! ¡Está asqueroso! ¡Eres bueno! ¡Eres bueno! ¡Eh! ¡Sí, señor! ¡Eres un genio entre los tuyos! ¡Soy el mejor! ¡Pero, ¿por qué? ¡Si te está malagando! ¡Me doy! ¡Y! ¡Hala! ¡Un palo! ¡El palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Yo voy abriendo ya! ¡Yo voy abriendo también con el Timba! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Otras! ¡Una espada! ¡Uy! ¡Una espada! ¡Otras! ¡Uno creepers! ¡Me cago en todo! ¡Es que tarda en romperse esta cosa con el veneno! ¡No me dio nada! ¡Me dio aire! ¡Uy! ¡Mira, loritos que cantan! ¡Que guay! ¡No me toca nada! Y el último... ¡Vale, vale, vale! ¡Vola sin! ¡Vola sin! ¡Vola sin! ¡Uy! ¡Míralo, míralo! ¡Pss! 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 ¡Que no soy humano! ¡Que de tres años, eh! ¡Que tonto! ¡Vamos, vamos! No sé quién es más tonto, es el que hace tontería, es el que la sigue... ¡No! 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 ¡Pero que no vengas aquí! ¡Y me mata! ¡Me cago en la leche! ¡Y me mata! ¡Me cago en la leche! ¡Venga, Timba! ¡Abre, abre! ¡Abre ahí! ¡Abro! Yiii... ¡Arcoolla! ¡No me lo esperaba! Voy a abrir otro, voy a abrir otro... Yiii... ¡Una vaca! ¡La madre de Esparta! ¡Hala! ¡No! ¡Porque me tiran a mí! ¡Porque... porque has matado a tu madre! Se llama vengana ¿Ya has viste lo que me ha salido, Rios? No, ¿que te has salido? ¿Еrras lo que tengo en mi mano? Eh, yo tambien la tengo, pero es de piedra la mía, la tuya de quien es La mía es de nethera Uuuuu Y además tengo un pico chetado Aaaaaaaah ahhh me voy a que tengo una espada de naves para este momento y ya esta eyeyeye adiós te odio Timba tenemos que hacer Tim contra el pollo venga me toca chun 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 otro arco no puede ser eeeeeee no, no, si, si si, 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 si espadote espadote, que suerte ven aqui, ven aqui pollo sabes lo que te voy a hacer al final te voy a hacer racatras me cago en tu prima venga abrimos, abrimos, abrimos eeeet no, no, no no, no, no porque le das, porque le das idiota porque le das idiota esto va a estallar todo vale ya no lo piso mas, ya lo piso mas vale Riu no lo pises jajajaja no lo has pisado verdad no, no lo he pisado mira lo otro, mira lo otro tonto oye, por cierto me des un looking block cambiaste mi lo otro no, no, que van a salir a brujas van a pisar, van a pisarlas no, que van a pisarlas y me han envenenado, que asquerosas jajaja venga abrimos otro mas nooo porque me sale todo malo ayuda esparta yo me encargo, yo me encargo ya esta, ya esta, vale voy a abrir es que me sale todo mal este va a ser mejor no se mueva tnt tnts un muñeco la espada de nene de light la espada de nene de light venga vamos, abre timba ya la he abierto, me toca, me toca chon, chon, chon pero no me lo tienes a mi para tu linea dispara, dispara timba lo que tienes detrás no es un bloque de lavabo porque no se mueve tu esto de lavabo no se mueve, esta como quieto tu dejala ahi, no preguntes a ver que me toca esparta, osea esparta, espada no como que eh, a mi por que esparta esparta nooo nooo lo que me ha tocao yo no quiero esto nooo y me caigo para abajo me cago en la leche vale se ha muerto ya el gas y no estamos, estamos exterminados me tiro en pedo jaja que gracioso vale vamos no quiero, no quiero y esto de pociones ultrapoderosas pociones ultrapoderosas porriba, 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 porriba porriba, porriba, porriba porriba, porriba, porriba mira, mira, mira la que me toca chinchillas, chinchillas no no quiero chinchillas a ver que me toca que hago mejor pero no me pegues chinchillas, aquerosa venga abro yo y nooo, ultimo lo toco una armadura cheta se me adelanta, se me adelanta se me adelanta mira la mia mira la armadura no puede ser rius roba, robasela, robasela robasela rius la quiero, la quiero, la quiero robasela quieto ladron, atrapa el ladron si, si lo atrapo se lo he llevado todo lo ha atrapao tu me robas la mia, yo te robo la tuya vale, te lo compro jajajaja que negociazo eh, uuuh la mia me veo mas fachero, que es lo importante vale esparta, ahi te has quedado sin armadura esparta me da flow, me da flow, me veo bien uuuh, uuuh, mira como corre ahora uuuh, uuuh, uuuh uuuh, uuuh el timba, el timba, el timba va a... el timba está acetado no puedes ser mal sin chillas, no porfavor chinchillas, sin chillas ya terminabas al menos como recompensa voy a ayudarte uuuh, no, que me he caido a ver que me vas a dar, me das un regalo ya era hora, no después de robarme un regalo porque me siento mal quieres saber lo que hago yo con tu regalo quieres saber lo que hago yo con tu regalo, no me das tu porquería hasta que no tengas un armadura de nada y no te pases por mi casa lo hemos puesto voy a romperlo todo, voy a romperlo todo voy a romperlo todo, eh, eh, que pasao no, no lo pise, no lo pise en mi vida tambien, ay ya dejado ponerme tu tnt vale, vamos abre, abre, abre hola, hola me ha tocado enderperse pa que me alegro, si tengo lo mejor del mundo que es la de el no, quiero salir, quiero salir quiero saliiiir ten cuidado vale, vale, vale vamos, voy a entrar y otro maldito arco, ya estoy harto y, ostras, 4 lucky blocks hola, intridente mi carril ahora es al infierno no, no, no no, no porque me hacéis eso madre mía, la que se ha liao la que se ha liao la que se ha liao en un segundo mira como puedo saltar tengo un tridente en verdad esto era una carrera tambien, eh a ver si hay que terminar rápido corra, corra no le has dicho eso no, no sárvame, sárvame porfavor corre, corre, corre antes que la riiiis sárvameee y llego, no no vale llegar antes que yo rius iba a llegar primero y me salio un muro en el ultimo loco, me salio la muralla china yo me estoy muriendo poco a poco muy poco a poco en una telaraña en una telaraña en una telaraña porfavor gracias y bueno, y tambien me ahorro el sufrimiento y darme este lucky block no, eh, mi lucky block y tambien este es mi lucky block corra quien es el mejor de esta ronda pues el mejor salte de mi carril quita, quita, quita fuera de mi zona voy contigo, voy contigo te echo una poción cheta eh, pero, muchas gracias timba toma otra, otra, otra yo regalo galletas encantadas que te mato no el coño esta chetadisimo corre, corre corre, corre que te quedas que puedes conmigo otro chaval, otro chaval lo que me dao para que veas pequeño pero maton pequeño pero maton ahhh, ahhh, lo que pega pero no vale y no veo desde la distancia, desde la distancia asómate, asómate, toma no me has dao, no me has dao pringao asómate riuuu asómate la cabecita asómate la cabeza ahhh, ahhh ahhh, yo soy un chico, yo soy un chico de distancias cortas ahhh, uno, dos, ahhh pero como me va a dar en el ultimo momento ¿queee? nooo como me va a dar en el ultimo momento estoy aquí encerrado victoria por lo menos, he sido el tercero bueno chicos, espero que os haya gustado este video dejar un pedazo de like, suscribiros nos vemos en el siguiente chao chao bacalao chao chao bacalao bacalao chao 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 ¡Gracias!